Una vida entera no alcanzará para cumplir la misión que tenemos en la sociedad. Educar siempre será nuestra vocación y nuestra pasión. Y aún más en estos tiempos donde la niñez y la juventud necesitan de nuestra orientación. Sin nuestros maestros y estudiantes no seríamos líderes, ustedes son nuestra mejor motivación. Trabajamos por y para ustedes el presente y futuro de nuestra ciudad. Somos parte de la construcción y transformación de nuestra amada Barranquilla. Y con orgullo decimos, ¡somos directivos docentes! ¡Gracias!